¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres con la bendición de Dios! ¡Buenos de los aplausos! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Y los aplausos! ¡Eso! ¡Buenas noches a todos! ¡Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes! ¡Colegio peruano-canadiense! Mi nombre es Anabel Carrasco, maestra de educación inicial y el día de hoy he venido a divertirme con todos ustedes y con los niños de la promoción que son Cueñitas Triunfadores. ¿Ok? ¡Vamos a empezar nuestra noche cantando una canción súper bonita! ¡Y todos me acompañen con los aplausos! ¡Y los niños se van acercando conmigo! ¿De acuerdo? ¡Bienvenidos niños! ¡Adelante a tomar asiento! ¡Vamos todos! ¡Sí! ¡A ubicarnos! ¡Porque esta noche recién comienza! ¡Vamos a comenzar todos juntos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Veo algunas caritas conocidas! ¡Excelente! ¡Vengan todos! ¡Vengan todos! ¡Los primitos! ¡Los hermanitos! ¡Los niños de la promoción! ¡Ok! ¡Vamos a cantar una canción súper linda! ¡Me bajen un poquito el volumen, por favor! ¡Ok! ¡Bien! ¡Veo muchas caritas conocidas! ¡Me dijeron el día de hoy que venga la promoción del Colegio Peruano Ganadí! ¡Que se llama Cueñitas Triunfadoras! ¡Sí! ¡Para que me escuchen mejor! ¡Ok! ¡Me están bajando el volumen! ¡Sí! ¡Bien! 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 Voy a saludar a los papitos y a todos los niños con una linda canción que se llama Olé Olé. Y todos me acompañan con los aplausos. ¿De acuerdo? Y todos juntos cantamos de la siguiente manera. Invitamos a nuestro DJ, por favor, ¿sí? A colocar la cancioncita para empezar. Y me acompañan todos con los aplausos. ¿Sí? ¡Volumen, por favor, vamos! Y todos aplaudiendo. ¡Buenas noches! ¡Voy a pasar por las mesitas! ¡Eso! ¡Veo muchas caritas conocidas! Y todos juntos cantamos. ¡Volumen! ¡Vamos! ¡Y los aplausos! ¡Eso, por acá! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Vamos todos aplaudiendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplaudiendo! ¡¿Quién es la mesa?! ¡Más pilas! ¡Vamos! ¡Y los aplausos! ¡Y los aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Dónde están las estrellas! ¡Aquí están con nosotros! ¡Vámonos a volumen! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Olé, olé! ¡La mesa! ¡Olé, olé! ¡Clarina técnica! ¡Vamos por acá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Eso! ¡Y los aplausos para buenitas triunfadoras! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Estoy observando la mesa vacina! ¡Y los aplausos para acá! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bienvenido! ¡Buenas noches! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Vamos! ¡No hay romperas! ¡Como decimos! ¡Todos juntos! ¡Para ser muy feliz! ¡Y todos juntos decimos! ¡Vamos! ¡Y cantamos todos juntos como dicen! ¡Olé, olé! ¡Hola! ¡Eso! ¡Eso! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Ahorita se invita a bailar! ¡Eso! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Eso! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Contra la iglesia! ¡Fantamos! ¡Los aplausos para ellos súper fuertes! ¡Eso! ¡Bien! Ahora estamos súper listos. Vamos a comenzar nuestra noche. Veo a los niños súper pilas. Y yo pregunto, ¿dónde está la proyección? ¡Promoción, cuenitos, triunfadores, arriba! ¡Eso! ¡Bien! Les cuento que esta noche vamos a jugar, vamos a bailar, vamos a cantar. ¿Quieren jugar? ¿Quieren cantar? ¿Quieren bailar? ¡Wow! ¡Súper pilas! Les comento que acá nuestro fotógrafo excelente, así como él, nos va a tomar las mejores fotos y van a estar publicadas en la página de Facebook de Tubimaní Espectáculos. Entonces vamos a empezar. Pero les cuento que yo no he saludado a los papitos. Voy a saludarlos, ¿les parece? Si les digo, hola papis, hola mamis, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Ay no! Un poquito más fuerte, más fuerte, decimos. ¡Hola papis, hola mamis, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Ay excelente! Por acá vamos. ¡Hola mamis, hola papis, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Nos vio súper pilas! Entonces vamos a comenzar nuestra noche a jugar, a bailar y a divertirnos, ¿sí? Vamos a invitar a los niños a colgarse de pie, porque vamos a calentar el cuerpo esta noche para empezar a jugar, ¿de acuerdo? Si les digo, ¿cuál es la cabeza? ¿Cabeza? Las rodillas, rodichas. La cintura, cintura. Los pies, piecitos. Esos piecitos, piecitos. ¿Cuál serán los... Las manos, las manos. ¿Cuál serán los ojitos, ojitos, ojitos? ¡La nariz! ¡La boquita! ¡Las orejas! ¡Ok! Les voy a contar algo. Primero vamos a bailar y luego conmigo han venido dos amiguitos. Tengo dos sorpresas que los voy a presentar en unos minutos. ¿Quieren conocerlo? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno! Pero antes de eso, vamos a bailar. ¿Ok? Si te digo, mueve la cabecita, vamos a mover de lado a lado. Si te digo, saltando, saltando. Todo el mundo saltando. ¿Ok? Si ahora te digo, vamos a dormir. Imaginamos que estamos en la cabina y ronjamos. Pero nos levantamos porque tenemos que seguir bailando. Si yo te digo, ¿tú puedes reírte utilizando las vocales? Si les digo, hay que reírnos con la vocal A, decimos, ja, ja, ja. Con la vocal E. Con la vocal I. Si, con la vocal U. Y con la vocal U. ¿Cómo se ríe papá nuevo? Jo, jo, jo. ¡Wow! Y nos acercamos también a la Navidad, ¿cierto? Entonces, vamos a mover el cuerpo. Esta canción se llama Moviendo el Cuerpo. Y no quiero que se coloquen más adelante, por favor. Más adelante, más adelante. Cuidado con los vestidos. Eso. Niños, vengan más adelante, ¿cómo tienes? Ven, listo ahí. Excelente. Vamos a mover el cuerpito. Mantenemos distancia porque vamos a girar. Vamos a saltar. Ok, entonces ya estamos listos para bailar esta canción que se llama Moviendo el Cuerpo. Y todos nos acompañan. ¡Vámonos, mamita! Ya llegó la hora de cantar y bailar. Moviendo todo el cuerpo, tú te divertís. Manos, manos, pies, cabeza, cintura. Al ritmo de este baile, vamos a girar. Con los manitos arriba. Con los pies. La cabeza. La cintura. Un pasito para atrás. Una vuelta. Y nada más. La canción dice que vamos todos a aplaudir. ¡Aplaudimos! Abajo. Al lado. Y al otro. Otra vez. Con las manos. Con los pies. La corriza. La cintura. Un pasito para atrás. Una vuelta. Una vuelta. La canción dice que vamos todos a saltar. ¡Saltando! 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 ¡Es un río, vamos! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡No, no, no! ¡Sí, lo sigo! Seguimos bailando. Seguimos. ¡Un río, vamos! Moviendo todo el cuerpo. ¡Y todos! ¡Saltando! ¡Saltando! Manos, pies, cabeza, cintura, pierna, brazos. ¡Vamos! ¡Espera! ¡Los manitos arriba! ¡Saltando! ¡Y lo sigo! Con las manos. Y a su pie. Con los pies. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La corriza! La cintura. ¡No, no, no! Un pasito para atrás. La vuelta. La vuelta. Y nada más. La canción dice que ¡Vamos todos a reír! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, je, je, je! ¡Je, je, jo, jo, ju, ju! ¡Ja, ja! ¡Ah, je, je, je! ¡Je, je, jo, jo, ju, ju! ¡Vamos! Con las manos. Y a su pie. Con los pies. ¡La cabeza. ¡La cintura! ¡No, no, no! ¡Pasito para atrás! ¡Pasito para atrás! ¡Una presita! La vuelta. Y nada más. La canción dice que ¡Vamos! ¡Vamos todos a pasear! Izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, un, dos, tres, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, un, dos, tres, izquierda, 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 derecha, un, dos, tres, izquierda, 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 derecha, un, dos, tres, izquierda, 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 derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, 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 izquierda, dere ¿Se cansaron? No, no, sentamos un momentito, por favor, porque llegó. ¡Ay, un campeón se cansó! ¿Te cansaste, Rey? ¿No te cansaste? Un poquito. ¡Ay, me está mintiendo, dice! Ok, ahora, como ya jugamos, ya bailamos, les cuento que el día de hoy yo comenté a unos amigos que venían a la promoción de bollitas triunfadoras y me dijeron, Anabel, te queremos acompañar. ¡Dios mío, les cuento que han venido conmigo! Son dos amigos que quieren ser parte de la promoción. ¿Los recibimos? ¡Ay! ¿Le han guardado comidita? ¿Sí, agüita? Porque ellos vienen muy cansados de muy, muy lejos. Vienen desde el Disney. Entonces, ¿quieren recibirlos? ¡Sí! ¿Queremos recibirlos? ¡Sí! ¡Wow! ¿Lo recibimos? ¡Sí! ¡Ay, entonces! ¡Dímelo! ¿Quieren ver su bela? ¡Puede ser! ¿Quieres adivinarlo? ¡Vamos a verlo! Entonces, nos sentamos. Bracitos cruzados. ¿Pero qué les parece? Cerramos los ojitos. Ojitos cerraditos. Ok, nadie me hace trampa. El que me hace trampa, no le doy un premio. Ok. Ellos vienen, el día de hoy, a ser partícipes de esta linda promoción. Juguillitas triunfadoras. Y los papitos me van a acompañar a recibirlos con los fuertes aplausos. Vamos a ver si están listos por ahí. ¿Están listos? ¡A la buena! Voy a buscarlos por acá, a las dos. ¿Dónde estarán? Ellos vienen juntos de la manito. Abrimos los ojitos. ¡Wow! ¡A la saludamos! ¡Hola, hola! Cerraditos, van a bailar una canción súper rita para ustedes. ¡Observamos! ¡Atentos! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Es para ustedes, niños de argollitas triunfadoras! ¡Ya está! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! Luego, usted me va a acompañar a bailar también con ellos, ¿les parece? ¿Ok? ¡Eso! ¡Excelente! ¡Fuertes los aplausos! ¡Ellos son Mimi y Michi! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pero nunca igual! ¡Bienvenidos! ¡Siempre al arriesgar! ¡Vuelve a ser! ¡Qué lindos! ¡El día de hoy! ¡Vamos, ustedes! ¡Eso! ¡Fuertes los aplausos! Mimi y Miki vamos a saludar a los niños y a las niñas, ¿les parece? Y levantamos la manito arriba y decimos, ¡Hola, hola! ¡Saludados! ¡Hola, hola, Mimi! ¡Hola, hola, Miki! Ellos me han comentado, ¿sí? Ustedes tienen a dos preparados para Mimi, para los niños, ¿cierto? ¿Quieren invitarlos a bailar? ¿Quieren invitarlos a...? ¿Pueden colocarse de pie para bailar junto a Mimi y a Miki? ¿Cuántos niños tenemos por acá? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¿Cuántas niñas? ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ok! Vamos a buscar las parejitas, ¿ya? ¿Sí? Vamos a bailar, colóquense más adelante, dos pasitos hacia adelante. Y vamos a bailar como lo hace Mimi y como lo hace Mimi. Miki, ¿ok? Nos cogemos el vestidito, ¿sí? Y música, juntos bailamos la canción que ellos han bailado al inicio, ¿ok? Y nos van a grabar, nos van a ver y nos vemos súper lindos porque hoy es su día, es su promoción. Y juntos, la misma canción vamos a bailar al ritmo de tres, dos, uno, música, diez. Y los niños cómo bailan, manitos atrás, ¿verdad? Una manito atrás y la otra de adelante. Adelante, ¡vamos! ¡Eso! ¡Linda! ¡Vamos todos! ¡Qué lindos príncipes! ¡Qué lindas princesas! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! Mimi, vamos a buscar a los niños y Mimi, buscamos a las niñas para bailar, ¿ok? ¡Adelante! ¡Eso! ¡Vamos todos! ¡Un círculo lindo de la mano! ¡Todos! ¡Eso! ¡Vamos, les amores! ¡Vamos con Mimi y con Mimi! ¡Porque hoy estamos de fiesta! ¡Es la promoción de Huellitas Triunfadoras! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, qué lindos! ¡La guantita dice! ¡Eso! ¡Mis niñas! ¡Hoy es su día! ¡Príncipes, disfruten su fiesta! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Venga, besita mí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Vamos atrás! ¡Nos tenemos! ¡Siempre a la risa! ¡Bien! ¡La vueltita! ¡Vené! ¡Vamos, qué lindo! ¡Fuerte los aplausos! ¡Para ellos! Ahora vamos a tomar asiento porque Mimi y Miguel han traído muchos juegos. Niños, ustedes se han convencen ¿Cierto? Sí, pero en esta ocasión yo he traído dos hamburguesas. ¿Quieren comer conmigo las hamburguesas? ¿Quieren comer conmigo las hamburguesas? ¿Les parece? Comparten conmigo. Pero les cuento que esas hamburguesas que yo he traído no son de pollo, no son de carne, son de queso. Porque el queso es más económico, ¿ya? Entonces yo he traído de queso. Aquí está, muy bien. Tengo por acá una de izquierdo y al lado derecho tengo otra hamburguesa. Ahora va a jugar conmigo el niño o niña que se encuentre con los brazos cruzados. ¿Cómo deben estar Mimi? Brazos cruzados. Mickey, brazos cruzados. ¿Ok? Vamos a observar al niño o niña que tenga la mejor sonrisa. La mejor sonrisa. A ver, voy a buscar por acá ahora al niño o niña que tenga la carita de enojado. Ay, todos enojados. Por acá voy a buscar a una niña que está bien enojada. Ay, ¿la traigo? Sí. Yo recuerdo que ella se llama Valentina. ¡Aplausos para Valentina! ¡Excelente! Valentina, vas a jugar con Mickey, ¿ok? Ahora voy a buscar al niño o niña que esté con la carita de asombrado. ¡Triste! Cuando mamá nos regaña quizás hicimos una travesura muy triste. Pero cuando mamá nos trae el dulce perfecto ¡estamos felices! Ay, ¿verdad? Cierto. Este niño es muy picaroncito, ¿ya? Su nombre es... ¡Wilson! ¡Fuerte los aplausos! ¡Venga por acá, Wilson! ¡Precioso! Wilson, vamos a jugar. Valentina, cuéntame con quién has venido el día de hoy, mi amor. Con mi mamá. ¿Dónde está la mamá de Valentina? Tiene que levantar la manito para poder conocer dónde está la mamá de Valentina. ¡Adelante, señora! ¡Fuerte los aplausos para la mami de Valentina! ¡Excelente! Vamos, aplausos para ella. Bienvenida, señora. Un gusto conocerla. Vamos a colocarnos al lado de Valentina. Wilson, yo te voy a preguntar, pero a tu mami ya la conozco, ¿ya? Pero dime, ¿con quién has venido el día de hoy? Con mi mamá. ¿Cómo se llama la mamá? No sé el nombre de la señora. No la conozco yo, no la he visto. ¿Cómo se llama la mami? Maite. ¿Dónde? ¿Sabe dónde está la señora Maite? ¿Por dónde estará? ¿Por la cocina? ¿Dónde estará? Por acá está la señora. Señora, ¿usted conoce a la señora Maite? Que es una señora muy calladita. ¿Dónde está la señora? ¿Dónde está la señora Maite? ¿Usted es la señora Maite? Ay, te voy a pasar su agüita. Disculpe, ¿conoce a la señora Maite? Señora Maite, bienvenida fuerte, los aplausos por acá. La señora Maite ha tenido que tomar su agüita para que vengan superpidas a jugar. Ok. En esta ocasión, ustedes van a atender, venga por acá. Tú juegas conmigo también, ¿te parece? Espera un momentito, te vamos a invitar a todos, todos juegan el día de hoy. Señora Maite, ok. A todos van a jugar el día de hoy. Les cuento que tengo por el momento dos hamburguesas. Vamos a dividirnos en dos equipos, ¿les parece? Ustedes van a ser el equipo de Valentina. Y ustedes van a ser el equipo de Wilson, ¿ya? Hasta aquí, ¿cuál es tu nombre, amor? Hasta Flavia y Luis David es el equipo de Valentina. Desde Sofie, ¿cuál es tu nombre, amor? Benjamín, Sofie, hasta, ¿cuál es tu nombre, mi vida? Hasta Daniel. Es el equipo de Wilson, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entregar las piezas a los niños, las piezas a los niños, ¿ok? Atentos, papitos, atentos, niños. Voy a explicar el juego. Vamos a armar la hamburguesa. Valentina y Wilson van a ir corriendo a buscar pieza por pieza, ¿ok? Hasta aquí es tu equipo. Puedo repetir otra vez, ¿ok? Puedo repetir otra vez. Bien, entonces, van a traer cada pieza de la hamburguesa, de la hamburguesa, ¿ok? En orden. Primero van a traer el pan. Miren el pan, miren todos, niños. Mira, Wilson, mira, Vale, el pan. Luego, dos papas fritas. Después, ¿cómo se llama esto? Lechuga, tomate, el queso, dos papas fritas y el pan, ¿ok? Ese es el orden. Ahora, a mí, va a repartir, ¿sí? Ahí viene nuestro añadante. Va a repartir las piezas. A repartir las piezas, Nixon. A repartir las piezas. Wilson primero es el pan. ¿Ya? Dos papas fritas, vale, ¿eh? Lechuga, tomate, ¿qué más va? El queso, dos papas fritas y el pan. Vamos a traer uno por uno. Excepto las papas fritas, ¿vale? Las papas fritas puedes traer de dos en dos, ¿ok? Amores, escuchen, mi corazón es belloso. Ustedes no alcanzan, tan solo levantan para que Wilson. Y, ¿vale? Vean dónde está cada pieza, ¿de acuerdo? Sí, ¿estamos listos? Escucho. ¿Estamos listos? Bien. Yo pregunto, ¿quién ganará Wilson o Valentina? ¡Ay, Dios mío! Empezamos a la cuenta de tres. Ustedes van a entregar a la mami y la mami va a armar la hamburguesa. Vale, tú la entregas a mamá y mami la arma la hamburguesa. Una vez que terminan de armar la hamburguesa, la levantan y dicen, gané, ¿ok? A la cuenta de tres. A la una, a las dos, y a las tres. ¡A jugar, vamos! ¡Vamos rápido! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Al piso! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Cristo! ¡Vale! ¡Muy lindo! ¡Vamos! ¡Eso! Sube, sube, a la ola, sube, 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 como mora, sube, 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 sube ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Fue de los aplausos! ¡Fue de los aplausos! ¿Quién terminó primero? ¿Valentina o Wilson? ¡Valentina! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Eso, esto, 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 esto! Listo, vamos a observar qué tal lo hizo, si todo tiene orden. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ay, vamos a verlo entonces. Mamita de Valentina, lo voy a colocar en el piso, lo voy a voltear para observar, ¿ok? Primero fue el pan, sí. Dos papas fritas, ¿correcto? Tomate, tomate, queso. Las papas fritas y el pan, ¿es correcto? Bien, chocalo, vale. Pero vale, vamos a ver qué tal lo hizo Wilson. Está muy bien, ¿sí? Ok, vamos a ver a Wilson. Wilson, vamos a ver qué tal lo has hecho, mi amor, ¿ok? El pan, muy bien. Dos papas fritas. La lechuga. El tomate. El queso. Papas fritas y el pan, ¿es correcto? Sí, es correcto, fuente los aplausos para ambos. Lo han hecho muy bien. Ahora, dime, mi amor. La regla de la nivelación es que todos ganen. Bien, que todos ganen. La nivelación es que todos ganen. Fuente los aplausos para ambos, que lo han hecho muy bien. Gracias, mamita de Wilson. Gracias, mamita de Vale. Vamos a guardar esto porque... Ay, les cuento que Minnie y Mickey ahora quieren calentar otra vez el cuerpito, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ustedes saben brincar? ¿Sí? Vengan para acá conmigo entonces. Vamos a ver quién brinca súper, súper alto, ¿ya? A la hora, a las dos y a las tres a brincar. Brincar, brincar, bien. ¿Qué tal lo hace Minnie? ¿Qué tal lo hace Minnie? Ok, vamos a bailar todos juntos esta canción que se llama Brinca, brinca. Quien lo hace mejor juega con Minnie y juega con Mickey, ¿de acuerdo? ¿Están listos? No escucho, ¿están listos? Ok, vamos a bailar todos juntos esta canción que se llama Brinca, vamos, arriba los aplausos, vamos, por un momento y vamos todos juntos bailando hoy en la promoción Hueyito Trimpedora. Vamos, eso, vamos. Y me acompaño con los aplausos los papitos. Que el ritmo tan feliz, que el ritmo tan feliz, que el ritmo tan feliz, que es tan feliz, que solo para ti, para ti. Y nos vemos lo bonito, con este ritmo loco. A ver, vamos todos. Y nos vemos. Nos vamos para abajo, abajo, arriba. Y luego para arriba, 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 arriba. Y todos juntos, una vuelta. Una vuelta, una vuelta. Y todos. Y ahora todos juntos empezamos a brincar. ¿Cómo? Brinca, brinca Haciendo el paradiso ¡Vamos todos! ¡Vamos, campeón! Brinca, brinca Con los lados arriba ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Felicidades a todos ustedes, niños del colegio peruanos, canadiense! ¡Vamos! ¿Y cómo decimos? Muy feliz, muy feliz ¿Cómo? Te vas a divertir A divertir ¿Cómo? La buena va a bailar y también Y todos juntos decimos ¡Vamos! ¡Abajo! 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 ¡Arriba ahora! Y luego para arriba ¡Arriba! ¡La vuelta! ¡Eso! Y todos juntos decimos ¡Bincando! ¡Bincar, brinca! Con los lados arriba Haciendo el parabrisa ¡El parabrisa! ¡Vamos! Brinca, brinca Con los lados arriba Muy bien así ¡Bincar! ¡Eso! ¡Y brinca, y brinca! ¡Y brinca, brinca! ¡Vamos! ¡Y brinca, y brinca! ¡Y brinca, brinca! Y todos juntos decimos ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Estamos brincando! ¡Eso! ¡Estamos brincando! ¡Y ahora tú! ¡Y ahora tú! ¡Y ahora tú! ¡No decimos! Brinca, brinca, con las manos arriba, haciendo el paraíso. ¡Romo! ¡Vamos! Brinca, brinca, con las manos arriba, mueve la cinturita, no pares de gritar. Brinca, brinca, con las manos arriba, haciendo el paraíso. ¡El paraíso! ¡Vamos! Brinca, brinca, con las manos arriba, mueve la cinturita, no pares de brincar. ¡Vamos! ¡Y los aplausos para todos ustedes! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vuelta! ¡Fuerte los aplausos para ellos! ¡Ay! ¿Quieres descansar? Vamos a descansar un poquito. Porque ahora es momento, vamos un poquito más adelante, es momento de que todos jueguen, ¿ok? Para ello, voy a invitar a la maestra. ¿Dónde está la Miss Diacenia? ¿Dónde está la Miss Diacenia? ¡Fuerte los aplausos para Miss Diacenia! ¡Vengo por acá! Miss Diacenia, bienvenida. Vamos a jugar. Y como usted conoce a las mamitas, Miss Diacenia, buenas noches. Estamos superpilas el día de hoy, ¿cierto? Recargadas, superpilas. Recargadas, superpilas, con muchas energías. ¿Usted conoce que vio a las mamitas? Ya han participado dos. Ahora quiero que usted me invite a dos mamás que sean super, super, superpilas. Nombres de ellas, ¿quiénes pueden ser? La señora Fiorela. ¿Y la siguiente mami? Señora Catita. ¿Gavita o Catita? La señora Catita. ¿Dónde está la señora Catita? ¿Dónde está la señora Catita? ¡Fuerte los aplausos! ¡Adelante! ¡Bien! Le cuento a Miss qué es lo que van a hacer. El día de hoy, los niños van a ser parte de las colitas de dos serpientes. ¿Ok? ¿Sí? Que van a ser las señoras, ¿ok? Se van a convertir en dos hermosas serpientes, ¿sí? Ellas al ritmo de la música van a ir buscando a quién invita a ser parte de su cola. ¿Ok? La cola más larga es la que gana. Primero empezamos con los niños. Después empezamos con los papás. Una vez que no hay niños quieren tener la cola más larga, invitan a los papás. Al final de la canción vamos a ver quién es la que gana, que tenga más participantes en su colita. ¿Ok? Manitos a la cintura de las mamás, ¿sí? Cuando escuchen la frase, quiere ser usted una parte de mi cola, mueven la colita y le invitan a hacer parte de su cola. Porque esto es Soy una serpiente. Manitos a la cintura. Y vamos a caminar lentamente. ¡Vamos! ¡Eso! ¡A caminar! Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¡Y decimos! ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¡Vamos la vida! ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡La señora Figuera está dando! ¡Señora Donita, vamos! ¡Vamos! Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¡Vamos a ver la cola más gloria! ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Vamos! ¡Vamos! Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¡Vamos! ¡Vale eso! ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Vamos! 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 ¡Ahora listo! ¡Vamos! Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Y decimos, ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Vamos! ¡Vamos! Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Vamos! 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 Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¡Vamos! ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Estos! ¡Estos! ¡No se muevan! ¡Dios mío! ¿Quién gana? ¡Vamos a contar! Señora Catita, voy a contar su colita. ¿Ok? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Vamos! ¡Están avanzando! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡Doce! ¡Tres! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dieciniocho! ¡Diez y nueve! ¡Vente! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Veintiséis! ¡Veintisiete! ¡Veintiocho! ¡Veintinueve! ¡Treinta! ¡Treinta y un integrantes! ¡Fuelten los aplausos! ¡A ver, a ver! ¡Están haciendo trampa! ¡Están haciendo trampa! ¡No! ¡A ver! Voy a preguntar, voy a preguntar, voy a preguntar, señora Fiorella, ¿usted es tramposa? ¡Qué problema! ¡Más! ¡Dice ese grupo! Señora Fiorella, me están diciendo si usted es tramposa. ¡No, jamás! ¡No, jamás! ¿Cómo es posible? ¡Las cosas claras! ¡Las cosas bien claras! Vamos a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintidón, 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 veintitrés, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintiocho y medio, veintinueve y medio, treinta, quinta, faltaba uno. ¡Ganó la señora Cotito! A ver, en un momento, el señor fotógrafo tiene algo que decirme, ¿qué pasó, señor fotógrafo? No pasó nada. No nada, no hay trampa, no hay trampa, no hay trampa, dice. ¡Vive, amor! Yo quiero, vi, una persona, eligió a una persona cuando acabó la música. ¡Ay, qué tramposos! ¡Los ganadores son el equipo de la señora Cotito! ¡Ah, cuéntanos aplausos! ¡Bien! Vamos a tomar asiento, muchas gracias. ¡Excelente! ¡Ok! ¿Participa mamá o papá con su niño? ¡Ok! ¿Sí? Vamos a mirar a nuestra pareja frente a frente. ¡Ok! Frente a frente. ¡Bien! ¡Ok! Vamos a ver qué tal lo hacen. Hacemos un círculo por acá. ¿Me ayudan, Miki y Mina, que todos pueden estar en círculo para poder observar qué tal lo hacen? ¡Ok! La mejor pareja... ¿Dónde es mamita de Wilson? La mejor pareja, ¿qué se puede llevar para que la hagan superpidas? ¡Una camioneta! ¡Una camioneta, me está diciendo! ¡Sí! ¡Hay muchas afuera! ¡Sí! ¡Todo! ¡Ok! Así que vamos a hacerlos superpidas. Cuando yo les diga, soy feliz, ¿qué tiene que hacer Miki y Mini? ¡Manitos arriba! ¡Oh! Y también, manitos abajo. Y vamos a hacer todo lo que indica la canción. Si papá levanta las manos, yo también levanto las manos. Si papá baja las manos, yo también lo hago porque son parejas. Esto se llama el cantar de la alegría. Y todos juntos, vamos a marcar el paso de la siguiente manera. Vamos a ver cuál es la pareja ganadora. Mini, ¿observas Miki y tú también? Vamos a ver quién lo hace en la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Marcar el paso, vamos! ¡Eso! Y decimos... ¡El cantar de la alegría es un bello sentimiento y todo! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Hoy también! ¡Hoy también! ¡Manos al frente! ¡Manos al frente! ¡Y la chuchita! ¡Vamos! ¡Y todos! ¡El cantar de la alegría es un bello sentimiento y todo! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Hoy también! ¡Hoy también! ¡Manos al frente! ¡Manos al frente! ¡Y la chuchita! ¡Y todos! ¡El cantar de la alegría es un bello sentimiento y todo! ¡Soy feliz! ¡Hoy también! ¡Manos al frente! Manos al frente, jugadores arriba, jugadores atrás, jugadores atrás, jugadores atrás. Chuchuagua, 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 y más corto nos vemos. El cantar de la alegría amarada es un bello sentimiento. Soy feliz, soy feliz, hoy también, hoy también. Manos al frente, jugadores arriba, jugadores atrás, jugadores atrás, jugadores atrás. Chuchuagua, 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 y más corto nos vemos. El cantar de la alegría amarada es un bello sentimiento. Soy feliz, hoy también, hoy también. Manos al frente, jugadores atrás, jugadores atrás, jugadores atrás, jugadores atrás, jugadores atrás. Estatura de enano. Piedra de pinturina. Piedra de los pies de pinturina. ¡Prepárense! ¡Huezo! ¡Y todos juntos! ¡Cargando el paso, vamos! ¡Nami! ¡Es un buen sentimiento! ¡Vale! ¡Soy feliz! ¡Hoy también! ¡Manos al frente! ¡Una pisa arriba! ¡Cogos atrás! ¡Cabezas dormidas! Estatura de enano. Estatura de enano. ¡Piedra de pinturina! ¡Habemos, piedra de pinturina! ¡Vamos! ¡Ese es lo pide pinturina! ¡Qué lindo! ¡El cantar de la alegría! ¡Vamos! ¡Es un bello sentimiento! ¡Todos! ¡Soy feliz! ¡Hoy también! ¡Manos al frente! ¡Una pisa arriba! ¡Cogos atrás! ¡Cabezas dormidas! 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 No quemar sus etapas. Más bien, aprovechalo. Qué lindo lo disfruto. ¿Les gustó bailar con papá o con mamá? Qué lindo. Ellos lo dicen. Siempre disfruten sus momentos con sus niños. ¿Te gustó bailar con mamá? Sí, pero pasó algo. ¿Qué pasó con mamá? Lo que pasó es un poco costa. La mamá está llenita de amor, la mamá. ¿Cierto? Sí. Está llenita de amor. Ay, llenita de amor. Qué lindo. Qué lindo. Ahora te vamos a seguir. ¿Qué te parece, Minnie, Mickey? Ay, les cuento. Les cuento algo. Yo he traído un juego súper divertido. ¿Quieren jugar conmigo? Sí. ¿Todos quieren jugar? Ok, 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 ok. Pero para este juego te cuento, Mickey, Minnie. Yo no sé cómo se llaman. No los conozco. A mí me dijeron que uno se llama Sky. ¿Y la otra cómo se llama Minnie? ¿Shane? ¿Los conocen? Sí. Ay, yo no los conozco. A ver, si por ahí me traen a Sky y a Shane, me han dicho que son... ¿Qué son ellos? ¿Son unos perritos? ¿Cierto? Papá Patrón. Ay, ¿son Papá Patrón? ¿Será cierto? Vengan por acá. ¿Quién será él? ¿Quién será él? ¿Cómo se llama? ¿Él se llama? ¿Y ella? A ver... Sky. Ay, te voy a decir que la especialidad es... ¿Qué es lo que tiene? Ella es votadora. Ella trabaja en helicóptero. ¿Qué? ¿Qué fue? Se lo sabe todo. Chase es policía. Ay, yo no sabía que era policía. Ay, gracias por informarme, campeón hermoso. Muchas gracias. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. ¿De acuerdo? Dime. ¿Por qué no somos únicos, Sky, Van? Ay, pero yo no más conozco ellos. ¿Los conoces, Cami? Tengo los peluches. Es cierto que los tienen los peluches. Yo te cuento que tampoco tengo los peluches. Nunca los he visto. Recién los conozco. Vamos a ser mis amigos de ahora en adelante. ¿Qué vamos a hacer? Amiguitos, ven por acá. Vamos a repartir las piezas con cuidado. A todos los niños. ¿Ya? Y este será para todas las niñas. Nos sentamos para poder entregar. ¿Ok? Sí. Vamos a colocar pieza por pieza. Al final, vamos a ver quién es lo que lo hace mejor. ¿Ok? No se amontonen. Hay que organizarnos. Vamos a ver quién sale primero o quién sale segundo. ¿Ok? ¿Me entendieron? Las niñas con Minnie y los niños, escuchen bien, con Mickey. ¿Me entendieron? ¿Sí? Ok. Vamos a pegar en orden a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Vamos a pegar todos juntos. ¿Cuál será? Vamos, vamos, vamos. Música, vamos. Eso, eso. Vamos. Vamos. Música, vamos. Fernando, vengan ahí. Seguro. Ahí. Ok. Nos sentamos. Nos sentamos. Wilson. Wilson, ¿está bien? No está bien, dice Wilson. Espera Wilson. Acomendrán a Wilson. Aprovechemos por morar. Vamos ya. ¿Ya está? No, no vean nada. No, no está acomodando, Wilson. ¿Estás seguro? ¿Estás segura, Wilson? ¿Sí? ¿Ya? ¿Seguras? ¿Seguras? ¿Así es? ¿Cómo irá? ¿Qué tal? Yo sé. Déjeme a mí. Eh, lo que hicieron para el todo. Déjame a mí. No, ya está. Listo. Me sentamos. Me sentamos. Vamos a ver. Vamos a observar. ¿Qué verdad es que se hicieron trampa? Porque solo terminaron un minuto. Ay, vamos a ver si se hicieron trampa. ¿Qué tal está él? ¿Está bien o no? ¿Está armado bien? ¿Cómo está bien armado? ¿Sí? ¿Y el de las niñas? Sí. Sí. Pero en esta ocasión, los ganadores son todos ustedes. ¡Fuértenos aplausos! Ok. Ey, 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 ey. Listo. Ok. Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo. Ok. Por aquí estoy viendo una jueguita. Ay, cierto. Ahora, Miss Yesenia, la invito otra vez por acá, por favor. Vamos a invitar a Miss Yesenia, porque como conoce a todas las mamitas, quiero que me nombre a ocho mamitas, o pueden ser papitos, ¿ok? Para que jueguen de acuerdo con ustedes, ¿sí? Ok. Miss Yesenia, ¿me pueden llamar, invitar a ocho adultos entre hombres y mujeres, ok? ¿Quién puede ser? Yo soy bien un juega y yo soy su guapa. ¡Ay, qué bueno! ¿Quién puede ser Miss Yesenia? El señor Eduardo. El señor Eduardo. Se va colocando de pie. Papá de Valentina. Papá de Valentina. No. Sofía. Ya, papá de Ayale. Papá de Ayale. Toma Arle. Papá de Arle. Flavia. Flavia. Mamita de Eduardo. Mamita de Eduardo. Ahí van a estar los ocho, a ver que se coloquen en pie para ver si están los ocho. Adelante, venga por acá. Vamos a formar dos equipos de cuatro, ¿ya? Ok, dos equipos. Tenemos tres, cinco. Cinco. Faltan tres. Papá de Elían. Papá de Elían. ¿De Elían Fernando? Papá de Tiago Fernando. Tiago Fernando. Y de premio Don Marvin. ¿Dónde está Don Marvin? Venga por acá. Adelante, bienvenidos. Ey, 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 ey. Vamos, excelente. Miss, ¿le cuento qué van a hacer? En esta ocasión se van a formar dos equipos. Dos equipos de cuatro. Aquí tenemos a cuatro. Y aquí faltan dos más. Ahí están. ¿Sí? Vamos a colocarle un nombre acá al equipo Miss y Esenia. ¿Qué nombre le colocamos al equipo donde está la mamita? Un nombre, un nombre, a ver. Un nombre, un nombre. Equipo, eh, Águila. Equipo Águila, ok. Equipo Águila. Y el equipo de la derecha, ¿qué puede ser? ¿Qué pasa, señora María? Equipo, equipo, equipo dorado. Equipo dorado. Dorado es dorado, ok. Tenemos Águila y el equipo dorado. Yo pregunto, ¿quién ganará esta noche? ¿Águila o dorado? Dorado, dicen. ¿Qué vamos a hacer? A ver, falta uno. Aquí. Papito de Luis Fernando, ¿puedo venir para acá? ¿Sí? Le leo a Fernando, le leo a Fernando. Sí, para acá, por favor. Dime, mi amor. ¿Cómo va a ganar las águila? ¡Ay, qué bueno! Ok. ¿Qué van a hacer? Les cuento. Vino por acá, tengo cuatro letras. ¿Ya? Repartes cuatro acá y cuatro en el otro equipo. Vamos a ver qué tal son los papás. Si son rápidos, ok. Si lo cantan muy rápido. Vamos a observar. Ustedes van a observar a los papitos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a formar palabras. ¿Sí? Yo voy a leer de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Por ejemplo, si les digo, vamos a formar la palabra amor, no cambio de letra, cambio de posición. Ok. A ver, hay que formar la palabra amor. ¿Cómo lo harían? Amor. Amor, 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 amor. Ok. Una vez que terminen, van a levantar la letra. Levantan la letra. Y dicen, gane, gane, ok. Para darse cuenta quién gana. Mini, ¿tú juegas con dorado? Miki, juegas con águila. Ok. Vamos a ver quién gana. ¿Quiénes ganarán? ¿Águila o dorado? ¡Uy, dorado! Vamos, dicen. Vamos. Águila y decimos, águila. 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 La primera palabra, atentos, música de fondo. La primera palabra es la palabra, escuchen bien, es un nombre de hombre que empieza con Omar, vamos, Omar, 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 Omar. Mi decenia, mi decenia, venga por acá. Vamos a ver, pímpano, águila, dorado. Vamos a escuchar, mi decenia. El primer punto es para... Águila. Águila. Vamos, esto, un baile si no pañito. Eh, 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 vamos, uno a cero. No te preocupes, no te preocupes, hay otra palabrita más, ¿ok? Vamos, por favor, mi, mi, ayúdate, equipo. Vamos, vamos, vamos. La siguiente palabra es la palabra, escuchen bien, atentos, ¿ok? La palabra es arco, 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 arco. ¡Sí! A ver, mi decenia, no puede haber un empate. ¿Quién lo hizo por milésimas? ¿Quién es? Dorado o águila. Dorado, 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 dorado. ¡Ey, ey, ey! ¡Venga, dorado! Vamos, uno a uno. Vamos, águila, no se deje. La siguiente palabra es, si yo dije arco, ahora digo orma, 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 vamos, orma. ¡Wow! ¿Quién lo hizo? Mi decenia, mi decenia, pido ayuda. El punto es para águila. ¡Águila! ¡Vamos, dos a uno! A ver, como el equipo dorado me ha caído muy bien, esta palabra vale dos puntos. Si lo hacen, ¿cuánto ganaría? Tres a dos. Pero si ustedes ganan el punto, ¿cuánto ganaría? ¡Cinco! Ok, vamos a ver la última palabra, la última palabra, ok. La última palabra, la última palabra. La última palabra es, en la venta, en el fuego, es, en todos canes. ¡Bien! Si todos ganarán el amor precioso. La última palabra es, un beso, Dios mío. La última palabra es, escuchen bien. Atentos. Si yo digo, a ver, Dios es amor. Amor, 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 amor. ¡Wow! ¿Quién? ¡Acá! ¡Acá! ¡Quién! ¡Wow! ¡Suspenso! 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 Dios mío, mis decenia. Y hacemos, ¿quién ganó? ¡Parado! ¡Quién ganó! ¡Quién ganó! ¡Señora Catita! ¡Quién ganó! ¡Empate! ¡Empate! ¡No! Voy a preguntar por acá, voy a preguntar, para usted, ¿quién ganó? ¡Torado! ¡Torado! ¿Para usted? ¡Aquí, Dios mío! Voy a preguntar al señor de amor muy serio. ¿Quién ganó? ¡Torado! ¡Me dice! Todo está en mis decenia. ¿Sí? ¿Sí? ¡Atentos! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a preguntar! ¡Ok! ¡Mis decenia! El juego, el juego, el juego, el juego, ya no es conmigo, esto es mis decenia. Mis decenia, vamos a decir el nombre del ganador, y una vez que decimos el nombre del ganador, celebran, ¿ok? El equipo, el equipo, el equipo, es, tan difícil, dice la mis, no, mis, es decir el nombre del ganador, nada más, ¿ok? No, ¿empate? ¡No! ¿Quieren empate? ¡No! A ver, mis, ¿una alguna palabra? ¡Nece, no, no, no quieren! ¡No, ganador, ganador! ¡Ganador, enseñenia! ¿Aquí tienen su ganador? ¿Quién gana? ¡Uy! El equipo ganador Miren cómo se cae el compadre Luis Con la letra arriba Vamos, tenemos que ganar La M de Miss Dice de Miss Vamos, el equipo ganador ¿Es el equipo? ¡Dorado! ¡Dorado! Pero los ganadores son Ambos equipos fuertes los aplausos ¡Foto, foto grupal! ¡Venga el niño! ¡Hola! ¡Vamos un equipo arriba! ¡Eso! ¡Hola! ¡Yay! ¡Eso! ¡Mirando a la cámara, vamos! Cantamos todos Todos los invitados Mimi y Miki los invito a irse al último A escuchar qué tal lo hacen Porque la primera canción Suena de la siguiente manera ¡Y todos los campeones os vamos! ¡Eso! Porque hoy celebramos La formación Rullitas triunfadoras Y todos los aplausos ¡Y todos! Cantamos de la siguiente manera Como dice Yo conozco ¡Vamos por acá! ¡Pone! ¡Pone una voz en la sala! También en la cocina La gallina turuleca La gallina turuleca Está lejos ¡Y verdad! ¡La gallina turuleca En la cocina turuleca En la cocina turuleca En la cocina turuleca La gallina turuleca ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga esto. Con la pista musical todos cantan, pero a capela vamos a ver qué tal lo hacen, ¿ok? Este equipo canta conmigo, vamos a ver cuántas veces canta conmigo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Dónde está la señorita con el celular? Esa es la vez que canta conmigo también. ¿Ok? ¡Listo! Todos juntos decimos la gallina. ¡Vamos! La gallina. La gallina. La gallina. Ocho, apuesto, nueve. ¿Dónde está esa? ¿Dónde está la pobrecita? Déjala que ponga bien. ¡Excelente! ¡Dos los aplausos! ¡Bien, bien, bien, bien! Excelente. Ahora lo voy a hacer con el equipo del lado izquierdo, con los equipos del lado izquierdo. Si les digo, la gallina, la gallina turuleca. Por acá. La gallina turuleca. Apuesto. Otro, apuesto, cinco, apuesto, seis. La gallina turuleca. Apuesto siete, apuesto, ocho, apuesto. Y por acá decimos. ¿Dónde está esa? La gallina turuleca. La gallina turuleca. La pobrecita. ¿Qué? ¿Ponga? ¿Qué? ¡Diez! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Fueron de los aplausos para ambos! Mi Yesenia, venga por acá, mi Yesenia. Porque usted ahora es la jurada. La jurada. ¿Ok? ¿Sí? Esta canción vale cinco puntos. ¿Quién se lleva los cinco puntos? El equipo izquierdo se quedó con dorado. Perdón, derecho con dorado, izquierdo con águila. El primer punto se lo lleva el equipo. ¡Dorado! ¡Dorado! ¡Eh, eh, eh, eh! Le cuento que usted no se mueve ni acaba de ser mi jurado. La segunda y última canción. Vale, diez puntos. Diez puntos, ¿ok? Y dice... ¡Eh, co, co! Vamos a ver qué tal me pone la música. ¡Eh, co, co! Vamos a cambiar por esta canción que más pilas para todos cantar. Me acompaña a mi Yesenia, ¿ok? Y todos con las palmas. Y todos con las palmas arriba, bien fuerte. ¿Qué dice? Así vamos todos. ¡Cóchenme, co, co! ¡Me voy a cantar! ¡Vamos todos! Una canción. ¿Para qué? ¡Para ti! Y por acá decimos... ¡Eco! 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 ¡Vamos a la otra! ¡Y decimos, papá! ¡Enco! ¡Vamos! ¡Enco! 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 ¡Enco a la otra! ¡Oye, me llamo! ¡Te voy a cantar! ¡Una canción! ¡Para ti! ¡Y decimos! ¡Bien! ¡Fuertes los aplausos! ¡Excelente! Mi decenia, escuchen lo que vamos a hacer Yo voy a elegir a una mamita o papito para que repitan lo que yo voy a hacer Mi decenia me da el permiso, elíganme a una mamita que cante súper bien A una mamita del equipo dorado y a un papito mamita del equipo ¿Cómo se mueve el equipo? ¡Águila! ¿Quién puede ser el equipo dorado? Que cante bien, que dure mucho cantando porque lo que yo voy a hacer es algo impresionable ¿Quién puede ser? ¡Dígame nombre! A ver, señalen, 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 me están señalando por ahí ¿La mamá de quién? La mamá de Sofía ¿Representante del equipo dorado, mamá de Sofía? Y por parte de Águilas, ¿quién puede ser? Mamá de... Mamá de... ¿Mamá de...? Carlos, ¿dónde está? Doña Yusha ¡Ay, Dios mío! ¡Venga por acá, venga por acá! Y los niños van a ser encargados de elegir quién lo hace mejor ¿Sí? ¡Vengan por acá! ¡Fuertes los aplausos! ¡Eso! Y de esta manera nos estamos despidiendo en la parte final, ¿ok? ¡Escuchen! ¡Vamos a respirar! Botamos aire, respiramos y botamos aire Primero empiezo por la mamá de Sofía, ¿ok? El equipo dorado tiene que representarlos, ¿ok? Lo que yo haré, usted lo hace después Escuche bien ¿Ok? ¿Quién lo hace? ¿Quién me supera, gana? ¿Ok? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Energías! 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 ¡Vamos a verlo! A la cuenta de tres Las cámaras, por favor Enfocamos a la mamá de Sofía A la una A las dos Y a las tres ¡Es cu Coro, Coku, Coku, Coku! Vamos, uno, dos, tres ¡Es cu Coro, Coku, 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 Coku! ¡Fuente de su aplauso! ¡Bravísimo! Señora, usted puede ganar Vamos Decimos ¡Es cu Coro, Coku! Vamos, a la una A las dos Y a las tres ¡Fuente, un aplauso! ¡Bravo! ¡Y todos vamos a bailar de pie esta canción! ¡Vamos! ¡Echo! 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 ¡Voy a cantar una canción para ti, para ti, para ti! ¡Y los ritmos! ¡Echo! 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 ¡Sí! Ahora voy a invitar a que los niños bailen con mamá y con papá porque tenemos algo importante que decir muchas gracias, muchas gracias! ¡Quiero que cada niño esté con mamá y esté con papá! ¡Echo! 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 Un inicio malo lo puedo hacer, ¿OK?! Después de esto viene la fotita grupal, ¿ya? ¿Sí? Llegó el momento, les cuento que en cada evento en el que voy, siempre al final quiero decirme algo a cada papá, a cada mamá y a cada niño, ¿ok? Gracias por estar aquí, porque si estás reunido el día de hoy con tu niño, es porque lo quieres mucho, lo amas, lo adoras. Y si el día de hoy has hecho el esfuerzo de darte un tiempo para él, de verdad, gracias. Porque mientras bailabas con tu niño, mientras jugabas, yo sé que él mañana más tarde le va a contar al amiguito, le va a contar al primito, al hermanito, a la abuelita, a quien vea, que papá y mamá bailaron con él. Si se han dado cuenta, desde el inicio hasta el final de mi show, ha sido música infantil. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta quemar las etapas de tu niño. Yo he sido maestra de este colegio, enseñé estas aulas dos años, y para mí es muy grato volverlos a ver después de mucho tiempo. De verdad, gracias a todos, gracias Miss Yesenia, muchas gracias. Gracias, gracias porque me siento contenta de estar acá con ustedes. Que Dios me los bendiga. Gracias por todo, porque me siento muy feliz de estar aquí con mi aula, con mi títas. Gracias a todos, de verdad. Que Dios me los bendiga y que crezcan como personas. Gracias, porque hoy es un día muy especial para ustedes, y de alguna manera hoy participé en este momento. Algunos los conocí vía Zoom, vía MIG, pero hoy nos vi en persona. Qué lindo, ¿no? Algunos los vi así pequeñitos, ahora los veo súper grandes. Y de verdad, les doy las gracias porque los han caminado muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos, que Dios me los bendiga y que sigan creciendo como personas. Porque recuerden, ustedes son el espejo de sus hijos. Si ustedes levantan la mano, ellos también van a levantar la mano. Si ustedes dicen una palabra que no discorde a su edad, ellos lo van a decir y no lo hagan. No quemen las etapas, disfruten cada momento, cuídenlos, protégenlos. Sí, porque ellos son la bendición de nosotros. Gracias a todos, y con esto me despido. Nos vemos. Gracias. Los amo mucho, de verdad. Gracias a todos. Gracias a todos por estar aquí. Ahora nos vamos a tomar la fotito grupal, ¿sí? Para poder despedirnos si quieren, en un gran recuerdo, ¿sí? Gracias a todos. Vengan por acá todos los niños por la fotito grupal, ¿ok? A la una, a las dos, y a las tres, ¡chocolate! ¡Gracias!